El restaurante Sol y Luna invita a la celebración del Día de la Música El jueves 21 de junio, 32 Route de Saint-Jacques, Metro Club de la Sorbona Línea número 10, no olvides, de 4 pm a 2 de la madrugada En el restaurante Sol y Luna, no te pierdas esta gran celebración del Día de la Música Jueves 21 de junio Ven a disfrutar y a comer la gastronomía latina Y a gozar con la música de su DJ Hugo de Colombia en Polifacético Música latina y música para todos los gustos Y para que lo pases de lo bueno, también habrán deliciosos hoteles No te pierdas esta gran celebración en el restaurante Sol y Luna ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.